En los ayuntamientos, en las diputaciones, en las consejerías, en todos los sitios estos donde tienes que buscar a alguien. Bueno, hay veces que es un poco lioso, ¿sí? Sí, muchos. Sí, en un hospital diríamos. ¿Cómo que perdiste? Sí. Como por ejemplo cuando hay mucha gente, cada uno va a su bola y no miramos en los demás, ¿no? Hombre, en alguna estación de autobuses o lo que sea así. En alguna reunión que he tenido de trabajo. Pues en unos grandes almacenes, en un aparcamiento. Estoy un poquillo lioso. Preguntas y nadie te quiere decir nada, te tienen todo el rato para arriba, para abajo todo el día. Si no lo conoces bien el organismo, sí. En la universidad, por ejemplo. Sí, 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 falta de información, de saber dónde tener que dirigirme, sí. Por la señal ética que haya, que no sea la suficiente. Te marean, te mandan de un sitio a otro y al final no consigues nada y nadie sabe nada. En la tienda, en seguridad social. Lo veo que la gente va muy perdida. Me resulta muy complicado muchas veces seguir las indicaciones que me dan. Trabajo mucho con la administración y ahí te sientes perdida muchas veces, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!